Las herencias son casi siempre motivo de conflicto en las familias. ¿Quién no conoce algún caso en donde los hermanos estén enfrentados por la herencia de los padres, aun teniendo un testamento, y da lo mismo que el patrimonio a repartir sea grande o pequeño? ¿Se puede desheredar a los hijos? Esta es una consulta cada vez más frecuente en los despachos de abogados y notarios. Los motivos pueden ser diversos, y para los padres siempre es una decisión difícil de tomar. Pero, si se encuentran abandonados a su suerte, ¿Por qué dejar su patrimonio de toda una vida a unos hijos que no quieren saber nada de ellos? ¿Por qué no dejárselo solo a quien sí se ha ocupado o preocupado de ellos? El Código Civil de 1889 del Derecho Común, que rige en gran parte de España, es muy restrictivo con las causas de desheredación. Haber atentado contra la vida del testador, cónyuge, ascendiente o descendiente, haberle acusado de forma calumniosa de un delito grave, obligarle a hacer testamento con violencia, amenaza o fraude, negado alimentos, maltratado de obra o injuriado gravemente. El Tribunal Supremo ha dictado recientemente dos sentencias novedosas que equiparan el maltrato psicológico al físico. En la primera de junio de 2014 dice que las causas de desheredación deben ser objeto de una interpretación flexible, conforme a la realidad social y a los valores del momento. El maltrato psicológico determina un menoscabo de la salud mental de la víctima. Debe considerarse comprendido en la expresión maltrato de obra. Y en la segunda, de enero de 2015, no es necesario el empleo de la violencia física para configurar la situación de maltrato de obra. En el último tramo del programa de la UNED, en Radio 3, sin distancias, hablamos de la desheredación o libertad de testar. Con Teresa Sansegundo, profesora de Derecho Civil de la UNED. Muchas gracias y bienvenida al programa, Teresa. Gracias a vosotras. En la vida podemos disponer de nuestros bienes libremente. ¿Por qué no tenemos esa misma libertad a la hora de hacer un testamento? Pues así es. Hay libertad para disponer de los bienes en vida. Entonces, hay una corriente doctrinal que dice que ¿por qué no hay libertad para disponer también después de muerto? Hay que dejar claro que no tenemos obligación de dejar nada. Ahora bien, la herencia está compuesta por los bienes que quedan, si es que quedan. Pero es cierto, nosotros tenemos un sistema de legítimas. ¿Qué quiere decir esto para las personas legas en esta materia? Pues que tenemos obligación de dejar una parte, obligatoriamente, a determinadas personas. Vamos a tratar hoy de los descendientes, pero las legítimas son para los descendientes, ascendientes y al cónyuge. Para que nos quede claro, hay un proverbio que dice que el cariño primero desciende, luego asciende y por último se reparte hacia los lados. Pues así van las legítimas. Si hay hijos y descendientes, no pasa a los ascendientes y si hay ascendientes, el cónyuge, sin embargo, tiene una legítima distinta en función de que conviva con descendientes o con ascendientes. Nosotros nos vamos a centrar hoy en la de los hijos. La herencia se compone de tres partes. Un tercio de libre disposición. Ese, por tanto, se puede dejar a quien se quiera. Otro tercio de legítima estricta. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que repartirlo por igual entre los hijos y descendientes. Y otro tercio, que se denomina mejora, que hay que distribuirlo entre los hijos y descendientes, pero se puede distribuir de forma desigual. Por eso, desde el punto de vista externo, se habla de que la legítima de los hijos y descendientes son dos tercios. Pero claro, desde el punto de vista interno, un tercio hay que repartir por igual y el otro no. ¿Qué pasa con esto? Que claro, esto tenía mucha más repercusión o distinta repercusión, mejor dicho, antes que las familias tenían muchos hijos. Pero claro, hoy día es muy frecuente ver muchas familias de un hijo, de dos hijos. Claro, es que si es de un hijo, esto no nos ha servido para nada. Esto de la mejora, porque resulta que obligatoriamente va a haber que dejarle ese tercio de legítima estricta más el de mejora. Porque según nuestro código civil, los hijos tienen derecho a heredar. Los hijos tienen derecho a heredar. Lo que no tienen derecho es sobre los bienes que tienen los padres, que a veces aquí hay un error. Los padres se pueden gastar todo en vida. No tienen una obligación de dejarles nada. Ahora bien, de lo que quede, existen estos dos tercios. Bueno, vamos a matizar que nos estamos refiriendo siempre al derecho común al código civil. Porque en nuestro país hay distintos regímenes forales. Entonces, hecha esta matización, nosotros nos vamos a referir precisamente a esto todo el tiempo. Entonces, en contra de esto, lo que acabo de decir, hay muchas familias que tienen un hijo, que tienen dos hijos. Entonces, este sistema de la mejora realmente no cumple su misión. A favor de mantener las legítimas, porque ahora hay un debate muy grande de si se deben mantener las legítimas o que haya una libertad total para atestar y para disponer de los bienes dejándoselo a quien se quiera. A favor de la legítima, podemos argumentar que si hay un patrimonio familiar y se ha recibido parte de los ascendientes, es lógico continuarlo a través de generaciones. Por otra parte, la legítima, tal como está concebida, protege a los hijos. Y yo creo que vivimos en un mundo muy cambiante y cada vez más cambiante. El código civil estaba pensando en un matrimonio estable. Pero es que ahora hay un índice elevadísimo de matrimonios que se divorcian. Cambian los divorcios. Cambia cada vez más el trabajo. Entonces, esto también tiene repercusión en materia de sucesiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes un padre o una madre a la hora de hacer testamento podía estar pensando si uno de sus hijos o de sus hijas estaba bien colocado, tenía un buen trabajo o se había casado con una persona con medios. Pero esto ahora se nos tambalea porque el trabajo es mucho más cambiante. Puede ser que ahora mismo tenga un buen trabajo, pero igual dentro de unos meses o unos años no. Lo mismo ocurre con el divorcio. Y el único lazo familiar que no cambia a lo largo de la vida es este, el de los hijos. Uno puede cambiar de cónyuge. Puede dejar de tenerlo, pero no puede dejar de tener un hijo. O sea, tiene libertad para tener o no tener, pero una vez que lo ha tenido, ese lazo permanece de por vida. Con lo cual hay una cierta protección hacia los hijos. También hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestra población está situada en las clases medias urbanas. Entonces, no tiene tanta trascendencia el patrimonio familiar como lo tenía antes. No tiene tanta trascendencia porque antes, si se dedicaba a la agricultura, pues la casa familiar realmente era el sustento a la vez del lugar donde se alojaban. Hoy cobra mucha importancia la formación de los hijos. Que aprendan idiomas, que hagan un buen máster y eso implica mucho dinero también. Claro que se están invirtiendo ya los hijos en su futuro. Muchas veces hay padres que dicen, no, mi herencia es lo que te estoy dando en este momento, que tú te estás formando para que luego tengas un futuro bueno y provechoso y que tú mismo puedas salir adelante. Claro, y como decía, que la mayoría de la población está situada en estas clases medias urbanas, pues realmente el beneficio que le va a aportar a sus hijos y a sus hijas con la formación puede ser mucho mayor que con dejarle un piso o una parte de un piso. Entonces, tal vez sea bueno que haya una mayor flexibilidad en las legítimas. Se favorece una cierta igualdad entre los hermanos, está muy instaurado en nuestro país, tenemos realmente una tradición histórica en este sentido, puede servir para una conservación del negocio, de la empresa, pero yo creo que tenemos que tener también en cuenta otras circunstancias. Por ejemplo, en el siglo XIX, vuelvo al siglo XIX porque nuestro código es del XIX, la esperanza de vida a finales del XIX era muy baja. La esperanza de vida hoy en España ronda los 80 años para los hombres y los 85 para las mujeres. Y el primer hijo se tiene sobre los 30 años. Entonces, claro, esto hace que nos tengamos que plantear en qué momento de la vida reciben los hijos la herencia. Realmente, si se tiene el primer hijo a los 30 años, los hijos y los padres se mueren sobre los 80, 85 de media, reciben los bienes en una edad madura. Y que es probable que, precisamente en esa edad madura, ya, hayan recibido donaciones de los padres, como acabamos de ver, bien sea a través de la formación, bien sea ayudándoles a comprar su propio piso. O sea, yo creo que han cambiado las circunstancias. Cuando ayudan, por ejemplo, a comprar un piso, eso podría ir luego a colación en el tema de la herencia, también en la sucesión, ¿no? Sí, 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 sí. Es una cosa que incluso algún otro heredero que no lo hubiese recibido podría plantearlo, ¿no? Sí, sí. Plantearlo incluso, ¿no? Se puede tener en cuenta, claro. Pero aquí está también un factor importante, y eso supongo que es alguno de los factores que puede haber en contra de las legítimas, es luego el trato que se pueda dar a los padres en su madurez, en su vejez, porque no es lo mismo, tampoco la sociedad ha cambiado tanto que tampoco es lo mismo la sociedad actual a la de los años 60, por ejemplo, del siglo pasado, ¿no? Donde todavía esos padres convivían o estaban con alguno de los hijos y cuidaban, ¿no? Sí, realmente es que los cambios han sido impresionantes. Hemos pasado de una familia extensa a una familia muy, muy pequeña, muy reducida. En muchos casos no se vive en el mismo lugar donde se nació, con lo cual está el resto de la familia totalmente separada. Pero además, los hijos resulta que se van a trabajar a otros lugares. Y por desgracia, yo creo que para mí la parte más dura de la crisis está siendo esta, por ejemplo. Por ejemplo, parece una tragedia que se vaya nuestra juventud fuera, que se tengan que ir de su país. Pero claro, ¿qué va a pasar con esos progenitores al final de la vida? O sea, cada vez es más difícil por motivos de trabajo, por motivos de vivir en otro país, el hacerse cargo. Pero luego hay también, no nos vamos a engañar, quien puede hacerse cargo y no se hace cargo. Entonces, ¿también están obligados los padres, en este caso, a dejarles los bienes a estos hijos que, como se dice coloquialmente, pasan de ellos, no les atienden? ¿Y tienen que dejarles los bienes también o no? Sí, porque muchos hijos piensan que tienen todos los derechos de los padres hacia ellos, que los padres están obligados a hacer ciertas cosas. Pero ellos no tienen obligaciones respecto a los padres, ¿no? Pues sí, así es. Pero no solo muchos piensan que no tienen obligaciones, pero luego además están los que encima les maltratan. Entonces, en estos casos en que realmente no se hacen cargo de sus padres, no se están haciendo cargo de este tipo de obligaciones filiales, Bueno, pues claro que pueden los padres desheredar y de hecho han sido muy importantes dos sentencias del Tribunal Supremo, una de 3 de junio del 14 y ahora ha habido otra este año de 30 de enero de 2015, en el que se ha desheredado por maltrato psicológico. El código civil, entre las causas que permiten desheredar a los hijos, incluía el haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra. Pero este precepto siempre se había interpretado de forma muy estricta. La verdad es que a un padre, a una madre desheredar a un hijo le cuesta mucho, pero solo se utilizaba para casos de maltrato físico. ¿Qué ha hecho el Tribunal Supremo? Incluir también el maltrato psicológico. Y esto es lógico, porque si se está utilizando el maltrato psicológico en la Ley Integral contra la Violencia de Género, ¿por qué no incluirlo aquí que sirva para desheredar? Además, el Código Civil dice que las normas hay que interpretarlas conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Y yo creo que la realidad social así lo pide. Uno de los argumentos a favor de la legítima es la protección de los hijos, uno lo acaba de comentar. Pero, ¿qué pasa en nuestro Código Civil respecto al cónyuge viudo? El cónyuge viudo también tiene unos derechos, pero yo creo que se deberían ampliar. El Código Civil no recoge la cláusula socini o cautela socini, que, sin embargo, sí que se utiliza si en el Testamento la incluyen los padres. Y yo creo que es de gran utilidad. ¿En qué consiste esta cláusula? Pues esta cláusula consiste en dejar un cónyuge al otro el usufructo de sus bienes. Y a los hijos, si respetan su voluntad, les deja la legítima estricta, la mejora y el tercio de libre disposición, generalmente. Al hijo que no lo respete o a la hija que no lo respete, le deja solo la legítima estricta. Eso suele pasar cuando un matrimonio tiene bienes comunes, ¿no? Y entonces, a la hora de que fallece uno, es una manera de proteger al cónyuge vivo para que los hijos no quieran todo. Si quieren la herencia del padre o de la madre quien haya muerto, bueno, pues si la quieres, perfecto, pero solamente será la legítima estricta, ¿no? Claro, por ejemplo, un supuesto habitual, una familia que tiene un piso. Han comprado un piso, una casa y lo tienen en bienes gananciales a medias entre ambos cónyuges. ¿Qué pasa si uno de ellos fallece? Pues la verdad es que es muy duro que no pueda continuar en esa casa, que es el 50% del cónyuge viudo, pero el otro 50% entraría en la herencia de los hijos. Y la verdad es muy duro que en una situación de viudedad, que encima suele ser gente mayor, encima que los hijos quieran su parte de la legítima y vayan a echar a su padre o a su madre de ese piso. ¿Cómo se puede proteger? Bueno, pues precisamente con esta cláusula socini de la que estamos hablando, se reduciría la cuantía de la legítima de los descendientes a los que no lo respete. Vamos a poner un ejemplo que así lo vamos a ver mejor. Un matrimonio con tres hijos. Resulta que deja el usufructo a través de la cautela socini al otro cónyuge Si los tres respetan esa voluntad, tendrán el día que fallezca el otro progenitor, un tercio cada uno. Ahora bien, ¿qué pasaría con el hijo que no respeta esa herencia? Pues solo tendría que dejarle un tercio de la legítima estricta, es decir, un noveno. Es una forma de castigar al que no respeta la voluntad del progenitor y premiar al que sí la respeta. Yo creo que esto es muy interesante para proteger a un cónyuge, sobre todo pensando en la vivienda habitual. Y decían que esta cláusula socini no está recogida en el Código Civil. No está recogida en el Código Civil, pero sin embargo se suele utilizar. Yo creo que se debería recoger. Aunque al cónyuge viudo le queda siempre el ajuar doméstico o el ajuar familiar. Este no se computa en la herencia. Es decir, ¿qué compone este ajuar? Todos los bienes, los muebles que hay dentro de la casa, el menaje, las sábanas, etcétera, etcétera. Todo esto se le atribuye automáticamente al cónyuge viudo sin computárselo en su haber. Excepto las joyas u objetos artísticos o históricos de extraordinario valor. Eso sí se le da, pero yo creo que estaría muy bien el incluirlo. Por otra parte, también hay que decir que hay comunidades autónomas, hay sistemas forales en España que permiten más libertad de testar. Entonces, ¿qué pasa? Una persona puede cambiar su domicilio a veces muy pocos kilómetros a otra comunidad autónoma y va a cambiar su régimen sucesuario. Profesora Sansegundo, tengo una curiosidad, se dan muchos casos, pues usted ha hablado al principio de la sociedad cambiante en la que vivimos, que no tiene que ver nada del siglo XX o principios del siglo XX. Es no solamente que se quede un viudo, sino también que se divorcien. Pero, por ejemplo, el típico caso de un viudo se queda ya un poco mayor, los hijos también ya son mayores y de pronto esa persona encuentra otra mujer y se quiere casar o se casa. Y los hijos todos ya se ponen nerviosos porque si su padre se casa, eso implica que va a haber una mujer e incluso unos posibles hijos. ¿Los hijos, de alguna manera, quieren proteger su patrimonio? ¿Pueden hacerlo? Está claro que el patrimonio del padre sigue siendo suyo mientras que no fallezca, ¿no? Claro, los hijos, si sigue existiendo una comunidad entre el padre y los hijos, es decir, cuando una persona fallece y está casada en un régimen de gananciales, la mitad corresponde al cónyuge viudo y la otra mitad al fallecido. Claro, sobre la mitad esa del fallecido, los hijos sí que tienen su derecho de legítimas o habría que ver si su padre o su madre que falleció, cómo lo dejó en el testamento, si hay testamento. Y si no, cuando menos tendrían las legítimas. ¿Y si existe la cláusula de la que estábamos hablando, la Socini? Pues si existe la cláusula Socini, tendrían que respetarlo o quedarse con menos cantidad. ¿Incluso si se vuelve a casar el padre? Pues ahí depende también cómo lo han puesto en el testamento, porque claro, en general, cuando contrae nuevas nupcias, uno de los cónyuges no se obliga a permanecer con los hijos, porque claro, puede ser muy problemático. En ese supuesto, lo más normal sería o proceder a la venta o dar una parte a los hijos de la legítima. Lo que estamos viendo es que es importantísimo testar, hacer un testamento y también estar asesorado, muy bien asesorado para poder hacer las cosas bien. Yo creo que sí, que además hacer testamento, bueno, yo no vengo pagada por el gremio notarial, pero realmente es barato. Se puede hacer todos los testamentos que uno quiera a lo largo de la vida, es decir, puede cambiar, porque claro, se puede hacer testamento y luego cambiar las circunstancias. Pero el testamento se puede cambiar cuantas veces se quiera. Entonces, yo creo que es bueno hacer testamento para hacer la distribución que uno considera más justa. Claro que a veces se hace testamento y luego pasan 30 o 40 años y ese testamento ha hecho que se cambien mucho las circunstancias. No siempre es lo que uno ha previsto. Y además, esto ya aprovecho, ya que ha salido el tema del testamento, aunque no tenga que ver, normalmente el testamento, casi todas las cláusulas se refieren a lo patrimonial. Pero también puede incluirse alguna de tipo personal. No se suele hacer mucho, pero yo creo que es muy interesante para caso de fallecimiento, cuando uno tiene hijos menores, por ejemplo, nombrar una persona que se hiciera cargo de esos hijos, un tutor. Un tutor también. Sí, eso se utiliza muy poco, pero yo sí que animo a la gente a que lo haga, aunque luego el juez puede no respetarlo, pero lo va a tener siempre muy en cuenta quién han propuesto. Entonces, seguiremos teniendo de todas maneras, y ya hablando con el tema que hemos hablado de la libertad de testar, sí o no, ese debate en el mundo jurídico seguirá existiendo durante un tiempo sobre esa libertad de disposición para los bienes que uno tiene, ¿no? Sí, sí, además en estos últimos años hay un debate bastante vivo sobre suprimir, dicen unos, las legítimas, podría rebajarse o podría protegerse más, por ejemplo, al cónyuge viudo. O sea, ahí hay distintas opciones. Tal vez, a lo mejor, rebajar la legítima. Yo creo que la legítima, como he dicho antes, cumple su función. Además de que tenga una tradición en nuestro país, puede reducirse, pero como he dicho antes, el único lazo familiar casi que no cambia a lo largo de la vida es el de los hijos. Es que todo lo demás es muy cambiante. Y claro, la libertad de testar tal vez le priva de fuerza a ese lazo, desde un punto de vista patrimonial, obviamente. Desde el punto de vista del amor familiar siempre va a seguir existiendo. Pero yo soy partidaria de dejar el sistema de legítimas, aunque fuese reduciendo una parte. Porque, como he dicho antes, se ha desvirtuado al tener pocos hijos la mejora. Yo la mejora encuentro que ha perdido su función cuando hay un hijo, totalmente, claro. Ya es como si no existiera. Sí, ya no hay por qué mejorar porque ella lo tiene todo. Claro, y hay muchas familias de un hijo ahora. Pues seguiremos hablando de la sucesión. En otra ocasión con usted, profesora Teresa Sansegundo, ha sido interesante, por lo menos, abrir ese pequeño debate que existe en este tema de las legítimas, de la libertad de testar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Gracias.